Yoncena y Nikki Bella se dejan ver juntos tras los rumores de reconciliación. En medio de los rumores de reconciliación, Yoncena y Nikki Bella han sido fotografiados el pasado sábado, 19 de mayo paseando uno al lado del otro después de tomar un café en San Diego, California, lugar donde se compraron una casa meses antes de la boda que no llegaron a celebrar. En las fotos, obtenidas por TMZ, se puede ver a Cena con una camiseta roja y unos pantalones cortos negros y a Bella con una gorra roja y una sudadera y pantalones de chandal grises. A principios de este mes de mayo, Bella informó a sus fans de que estaba viviendo con su hermana gemela, Bri Bella, debido al duro momento que estaba pasando tras la separación. Por otra parte hay que recordar que Cena declaró, semanas después de la ruptura, que seguía muy enamorado de Nikki. Con todo esto, los rumores de una posible reconciliación han estado presentes en todo momento. En una entrevista con la revista People, unos días antes de la publicación de la fotografía en la que aparecen juntos, Bella declaró que están intentando reconciliarse y que prácticamente desde que lo dejaron han estado en contacto el uno con el otro. Afirmaba que le sigue amando, pero que necesita tiempo. Le dije que hiciera una lista y yo tengo que hacer otra sobre las cosas que nos hacen felices por el resto de nuestra vida y las cosas que queremos, cuenta Nikki Bella. No quiero que él viva nunca arrepentida. No es una decisión que puedas tomar súper rápido, tienes que tomarte tu tiempo, añadió. Acabaron su relación semanas antes de que se celebrara la boda. Todo apunta a que la ruptura se debió a sus diferentes posturas sobre el matrimonio y sobre tener hijos, ya que Bella siempre ha sido partidaria de ambas cosas y a Cena esto nunca le ha hecho especial ilusión. No obstante, Nikki Bella afirma en esta reciente entrevista con People que está segura al 100% de que Cena ha cambiado su opinión sobre formar una familia. Creo de verdad que él quiere ser padre, dice. Creo que Ion va a ser un padre increíble. Debe serlo. Solo necesito tiempo, necesito tiempo para digerirlo todo. Ya deberían estar casados. Su boda debería haber tenido lugar el pasado 5 de mayo, más de un año después de que Cena le propusiera matrimonio a Bella en directo durante el programa de Gurestlemania en abril de 2017. Parece que está más que claro que la pareja intenta darse una segunda oportunidad, pero volverán a plantearse la celebración de una boda después de todo. Gracias. 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 Gracias.